El joven Samuel servía a Jehová delante de Elí. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y aconteció que mientras Elí estaba acostado en su aposento, Jehová llamó a Samuel. Samuel. Emi aquí, ¿para qué me llamaste? Yo no he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel. Dos veces más, Samuel escuchó la voz y fue a ver a Elí. Emi aquí, ¿para qué me has llamado? Samuel. Ve y acuéstate, y si te llamaré, dirás, Habla Jehová, que tu siervo escucha. ¡Samuel! ¡Samuel! ¡Habla! Que tu siervo escucha. Y Samuel crecía, y Jehová estaba con él. Y todo Israel supo que Samuel había sido confirmado como profeta de Jehová. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!